Pistola C15A, réplica Glock 17, aliación en metal, peso aproximado 600-650 gramos, cañón, todo aliación metal, acción por resorte, largo del cañón 19 centímetros. Vamos a hacer unos disparos, maneja balín 6 milímetros, plástico, todo para uso casero, nada profesional. Listo, la montamos y vamos a hacer unos disparos. Listo, la Glock 17.